Muy buenas superhéroes, vaya subidón hemos tenido en las últimas horas porque se ha hecho oficial pues un evento que se empezó a rumorear la semana pasada y que finalmente como ya digo se ha hecho oficial y es DC Fandom que es el evento virtual, el primero que se va a hacer de DC se acaba de anunciar a las 3 de la tarde en horario de la península española supongo que será pues en una hora según cuando consiga publicar este vídeo y la verdad es que creo que ha sido un subidón para todos los fans de DC porque se avecina un verano muy 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 heavy a nivel de eventos en modo virtual porque es que este evento por lo que han dicho va a ser 100% online, 100% virtual y lo que es más importante va a ser global, va a ser para todo el mundo y de hecho va a haber muchísimas cosas dobladas en varios idiomas o sea que esto es el sumum porque generalmente de este tipo de eventos como sabemos suelen estar en inglés y en todo caso pues sustitulado en español, yo creo que en este caso será sustitulado en español pero es que generalmente suele estar siempre en inglés y el resto de países pues tardamos bastante en tener el material en nuestro propio idioma así que yo creo que esto pues ha sido un subidón como ya digo para todo el mundo porque no nos esperamos que algo como esto fuese a ser verdad tal como se estaban contando los rumores bueno ¿qué se ha dicho oficialmente? hay poca información pero hay bastante es decir, no se ha entrado en concretar muchas cosas pero si han dicho bastante información ¿qué es lo que si han dicho? bueno pues ellos lo definen como una experiencia global y parece que todo va a girar en torno a 6 mundos o 6 áreas, no sé exactamente como comentarlo pero bueno ellos han lanzado un mapa que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla y todo va a girar en torno a lo que han denominado Hall of Heroes el salón de los héroes por traducirlo de alguna forma y en torno a ahí pues vemos que hay algunos universos como Swatch Bears, Youth Bears, Kid Bears es decir, entiendo que cada uno de esos universos, no han dado detalles pero entiendo que cada uno de ellos va a ir hacia una temática y lo más gordo, las cosas más importantes se van a anunciar pues en el que ellos dicen que va a ser el epicentro y que vemos en este mapa que es Hall of Heroes bueno, no sé exactamente qué es lo que van a hacer pero ya sí han dicho que van a participar actores y personas encargadas de haber creado pues películas, prácticamente ya han nombrado casi todas las películas de DC tanto pasadas como futuras es decir, han dicho que vamos a ver unos paneles virtuales de Aquaman de Batman, de Black Adam, de Chazán, de Wonder Woman, de Escuadrón Suicida, de Liga de la Justicia han dicho también que vamos a tener paneles de series han dicho que prácticamente es todo el arroverso tenemos Legends of Tomorrow, Stargate, Doom Patrol tenemos Flash, Superman y Lois es decir, están mezclando cosas tanto pasadas como cosas que están por venir o sea, que yo creo que aquí va a haber algún que otro anuncio bastante importante de lo que está por venir incluso ya hace tiempo que se está comentando que vamos, hace tiempo, la semana pasada se anunció este evento cuando se anunció ese rumoreo y desde esos días, pues se viene diciendo que quizás sea aquí donde se muestre ese primer trailer de la Zack Snyder Justice League desde luego, un subidón me está entrando toda la luz por la ventana por lo que estoy viendo da igual, porque esto es más importante y bueno, yo digo, es un subidón porque es que está más que claro que van a anunciar cosas igualmente han dicho que el mundo de los cómics va a tener su parcela y también han dicho que Warner Bros. Games va a tener su hueco es decir, que va a haber anuncios de juegos y yo creo que aquí va a ser cuando ya sí o sí vamos a tener el anuncio del juego de Batman o por lo menos el siguiente juego de DC que esté por venir porque algo tiene que venir si no, no tendría presencia Warner Bros. Games ¿Esto cuándo va a ser? Pues el 22 de agosto la parte negativa de todo esto que van a ser 24 horas es decir, todo lo que van a mostrar va a estar en 24 horas o sea, va a ser algo muy, muy, muy intenso pero bueno, yo creo que lo vamos a disfrutar muchísimo los fans y yo creo que sobre todo no va a ser 24 horas de anuncios y de paneles sino que van a ser diferentes actividades porque además ellos son conscientes yo creo que de la diferencia horaria porque es que incluso ya han dicho que de todo ese contenido que va a haber pues va a estar en idiomas como el portugués, el chino, el inglés, el francés, el alemán el italiano, el japonés, coreano y español es decir, que ellos mismos saben que se están dirigiendo a muchos países y cada uno se mueve por un uso horario por lo tanto yo creo que le irán parcelando algunas informaciones y no sé cómo lo harán pero bueno, va a haber muchísimas cosas y como siempre ya sabéis en el blog pues lo intentaremos cubrir en la mejor medida de lo posible en directo, cómo no creo que también en este evento nos van a dejar muchísimas cosas de las películas antiguas porque van a empezar a mostrar imágenes van a contar curiosidades van a mostrar artes conceptuales cómo se crearon muchas escenas yo creo que va a ser un evento muy dirigido al fan contando curiosidades y detallitos que es lo que nos gusta a los fans no saber cómo se hicieron muchísimas escenas cómo se hicieron películas cómo se hicieron series por qué decidieron enfocar las películas de una forma es decir, todo ese tipo de detallitos, de curiosidades que tanto nos gustan a los fans ya digo, como veis un subidón de adrenalina porque este tipo de cosas siempre nos gustan y sobre todo porque puede marcar la pauta para lo que se puede seguir haciendo en años futuros si esto funciona a lo mejor DC sigue manteniendo este tipo de eventos y todos los años podemos disfrutar de un evento online que sería una gozada la parte negativa de todo esto es que no sé cómo va a afectar la San Diego Comic Con se supone que en julio tenemos la San Diego Comic Con online en modo también virtual y DC iba a tener presencia en la edición en físico antes de que se cancelase entonces yo no sé si DC va a tener presencia en la versión virtual de la San Diego Comic Con o con este evento que ocurre al mes siguiente ya digo, el 22 de agosto si esto pues va a trastocar por completo los planes de la San Diego Comic Con así que nada, habrá que seguir esperando yo supongo que a lo largo del día de hoy incluso a lo largo de la semana iremos conociendo más detalles sobre este evento el DC Fandom y ya sabéis todo lo que salga pues se publicará en el blog a la mayor brevedad posible y bueno, hasta aquí el vídeo quiero hacer algo rápido sobre este evento por lo menos el anuncio porque no se sabe gran cosa y evidentemente quiero saber qué pensáis y sobre todo qué esperáis del evento creéis que se van a anunciar cosas si va a haber material nuevo o directamente van a hacer un reciclado de cosas que ya se han astrenado y que ya se han visto nos seguimos viendo adiós